En Pasco, un hombre enfrenta serios cargos por presunta crueldad animal. Sucedió luego que arrastrara a su perro de raza Pitbull por una carretera del área, causándole graves heridas y la muerte. Esto pasó en la carretera US-19 y la calle Manor. Según testigos, él conducía erráticamente, pero sus vecinos creen que fue accidental. Él le dejaba su comida y su agua afuera y ataba su correa a la rueda de su camioneta. Lo dejaba subirse a la plataforma del camión para que estuviera lejos del sol. Él ama a ese perro, lo amaba como si fuera su hijo. Creo, sin duda, que fue 100% un accidente. El hombre admitió haber puesto la cadena de su mascota en el camión, pero dijo que arrastrarlo fue accidental y que solo intentaba protegerlo del calor.